Hola a todos, yo soy Víctor de Southwater Cards y como les platiqué hace tres semanas en el vídeo de vuelta y la última cosa es que ahora en diciembre me dieron ganas de construir un acuario nuevo, solo que no sabía que también iba a resultar la idea que tuve, así que primero decidí hacer como un prototipo, lo construí de vidrios reciclados que ahí tenía, el punto es que ya está construido y muy pronto lo subirá al canal, por fin tuve tiempo para llenarla e iniciar el proceso de maduración, decidí utilizar agua sintética, arena y roca base para conseguir casi un control completo de los organismos que van a entrar al acuario y de esta forma evita la introducción de plagas, en especial las macroalgas, también cualquier pez o coral que vaya a introducir en este acuario va a pasar por un proceso de cuarentena y no dejar nada a la suerte, de hecho ya tengo a mi primer pez en cuarentena que va a ser un cirujano amarillo y muy pronto lo verán, todo lo que van a ver ahorita no está colonizado por bacterias y va a tardar aproximadamente entre 4 o 5 semanas en que el ciclo se complete, en lo personal no me gusta agregar aditivos o bacterias para acelerar el proceso de maduración porque siempre existe la posibilidad de que no funcionen de la forma correcta y creo que la paciencia y estabilidad son la clave para disfrutar de un acuario marino. Hablando un poco del acuario, es un prototipo que está construido con cristales reciclados que tenía, un poco rayados o mal cortados, pero que cumplían con la función para esta idea. Es un acuario que está pensado para utilizar la menor cantidad de equipo para movimiento de agua, filtración y temperatura. En este video notarán que el único movimiento de agua proviene de un flowy duct que está conectado a la bomba de retorno de agua de 2500 litros por hora. Tiene un tubo de bajada donde tiene un calcetín para remover todas las partículas mayores a 50 micras, y el diseño del acuario asemeja a un drop of tank, pero no es una caída, sino más bien una elevación con borde donde va a ir colocada una parte del sistema de filtración de este tipo de acuario, pero que lo mostraré en un próximo avance. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!